En Marandúa Noticias le hacemos el seguimiento a la situación que se viene presentando en el barrio 1º de octubre y también en el sector conocido como El Mosquito, entre las calles 6ª, 7ª y Concarrera 18 y 17. A esta hora nos acompaña un ciudadano que nos quiere hablar sobre esa situación frente al tema de inseguridad y otras cosas que están pasando en el barrio. Buenos días a Marandúa Noticias y cuéntenos cuál es su denuncia. Mi denuncia es la forma de cómo el consumo de sustancias alucinógenas acá en este sector ha crecido grandemente. Nos preocupa mucho que ya menores de edad lo estén haciendo. Por la noche no se puede pasar. Por la noche es un peligro. Corre riesgo de que lo roben, lo atraquen. Ahora el raponeo es algo muy... que se está viendo de seguido. Ya no puede sacar su teléfono porque se lo van rapando. Entonces, no sé qué oficio estará haciendo la policía, pero esto está cada día de mal en peor. Esta situación se les está saliendo de las manos. Esto está ocasionando muchas tristezas entre la gente porque ya nadie quiere ir a Malecón a disfrutar de un paseo en familia porque saben que a la entradita está ya la gente consumiendo vicio. Menores de edad. Y si usted va caminando por todo el sendero hasta el fondo, lo mismo. Mucho consumo. Niñas menores de edad. Entonces, esto es muy, muy complicado. No sé qué herramientas irá a tomar el gobierno también que tome cartas en el asunto porque esto definitivamente, si se pensaba hacer que este Malecón fuera turístico, están alejando a la gente. Sí, el pasado 16 de marzo ocurrió un atentado a un joven que es conocido en la zona como El Rolo. De allá para acá la gente dejó de ir. La Policía Nacional dice que hay dos estructuras identificadas. ¿Cómo está la situación de esa fecha hasta ahora? Dicen que son personas que son de acá del barrio Mosquito y otras personas que son del sector de la invasión. Eso es lo que dicen las personas, pero claramente la última palabra la da la policía, que son los que investigan. Pero sí es preocupante porque aquí miramos gente hasta de la invasión, haciendo de las suyas. También se miran personas de venezolanos, también haciendo sus estragos acá en el sector. Entonces, pues desafortunadamente ya la gente no sale, la gente ya tiene miedo y pues lastimosamente esto va a dar mal en peor. Hemos hecho un recorrido en horas de la noche y vemos que ya las familias que salían afuera de su casa a conversar con los vecinos ya totalmente no están. ¿Usted cree que esta situación va a seguir por mucho tiempo, de que la gente va a volver, de que la situación va a mejorar luego de que ocurrió un atentado a un joven allá? No, la gente, la gente tiene mucho temor. La gente tiene temor porque usted sabe muchas veces que por darle a uno le pueden dar a otro y hay mucha confusión. Por lo menos la confusión de las personas que tienen es que, si ya salen de noche y ven algún grupito de personas, pues ya no pasan por ahí. Ya lo que hacen es retirarse porque piensan que es un objetivo de ataque. Entonces, ahí está el problema. No dejan esas personas estando acá en el malecón y en el sector del mosquito no dejan de ser un riesgo para las demás personas que no hacemos absolutamente nada, que somos personas de bien. Entonces, lastimosamente, no sé si esto yo creo que se le salió de las manos a la policía, porque realmente también si vamos a otros sectores, esto es a nivel San José, los sectores es lo mismo, la invasión, la invasión después de las 7 de la noche, esto no puede entrar. Si se va usted para Prado de San Sebastián, tampoco. Divino niño, en fin, esto es una cosa de locos. Y todo esto conlleva a que las personas tomen su propia ley por sus manos, cobren por sus propias manos. Porque si yo miro que me van a robar a mi mamá, yo miro que me la van a atracar o me doy cuenta que me la atracaron, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y tampoco vas a quedar que la policía vaya y le diga a la persona que me devuelva, yo que voy en búsqueda. Y esto se va a empeorar, porque la gente se cansa. Amigo periodista, la gente se cansa de todo esto. Y eso es lo preocupante, que ya se empiecen, ya se empiecen, las personas se cansan y se empiecen ya a mirar de qué manera se toma justicia por sus propias manos. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables.